Tutorial de carreras dirigidas, chicos, que básicamente es lo que ven ahí en pantalla con el jugador y las flechitas verdes para abrir espacios, para generar un poco más de aire en las jugadas y así terminarlas de una manera mucho más cómoda y libre. Este es un recurso que no es tan usado tampoco por... bueno, es usado, pero no tanto como se cree por la gente que compite, aunque de todas maneras sí es un recurso importante que te da un plus. En muchas jugadas hay pros que lo usan bastante, pero he visto también que hay unos que realmente no usan ni player lock ni carrera dirigida. Siempre es importante la comodidad. Si a ti te acomoda esto, úsalo. Si no, es mejor que no. Al final siempre depende de eso. Pero en mi caso, chicos, me sirve demasiado y es un recurso que yo uso no es para meter goles, sino para desarmar un poco la marca del rival y generar ese aire, como decía, en las jugadas para ir un poco más cómodo al ataque. Chicos, lo importante, para que aparezcan las flechitas deben tener activado esto en el instructor. Ya, importante, tener el instructor activado, desactivar todo lo que no le sirva y activar sí o sí carreras dirigidas para que le salgan las flechitas. Ya, el resto igual, ya depende de usted. Yo tengo lo que es esto para que salga la barrita del time finishing y esto. Ya, importante estas dos cositas, creo yo, para mejorar en este tipo de mecánicas. ¿Cómo se hace? Presionan el desmarque manual, que es con L1, mirando hacia el jugador que quieren desmarcar. Por ejemplo, aquí miro hacia abajo, desmarco a este que está acá al lado o al que está en el lateral y se desmarcan. ¿Se dan cuenta? Lo siguiente es direccionar el stake derecho hacia donde quieren que vaya corriendo o que salga corriendo el jugador. Por ejemplo, voy a bajar la cámara para que vean bien el ejemplo. Ya, voy a desmarcar a Cullibaly y le voy a decir que se vaya para arriba. Lo desmarco, stake derecho hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Lo desmarco, stake derecho hacia abajo. Lo desmarco, stake derecho hacia adelante. Lo desmarco, stake derecho hacia atrás. Ya, eso es básicamente la carrera dirigida. Siempre tienen que mirar al que quieren desmarcar presionándole uno y después el stake derecho, no hace falta ya que miren al jugador. El stake derecho en la dirección a la que quieren que salga corriendo. Tiene que ser casi de inmediato porque o si no, si se demoran un poquito por ahí después no les va a salir. Pero igual con la práctica se dan cuenta de cómo los tiempos. Se dan cuenta de los tiempos, van puliendo un poco lo que es la mecánica. Importante también sirve si llamo al jugador con el R1 o con el RB en Xbox, también sirve. Pero yo siento que es más cómodo usar el L1 porque uno lo que pide con esto es que se desmarquen los jugadores. Que se desmarquen hacia una zona en concreto más que atraerlo hacia uno. Porque para eso usamos el R1 y listo. Y están ahí. Pero casi siempre se usa más para desmarcar a los jugadores y generar un espacio distinto. Entonces vamos a ver jugaditas porque es primordial que vean al menos cómo yo lo uso. Porque no es solamente para jugadas de full ataque. Primer ejemplo. Este es un ejemplo pequeñísimo, chico. Porque van a ver que termina la jugada y básicamente fue un segundo, pero que marcó toda la jugada. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Generamos un poco de comodidad para continuar la jugada. Esto, ya les dije, no es full necesario. Esto es la costumbre que yo tengo de hacerlo, más que nada. ¿Ves? Desmarcamos un poquito a este jugador y le damos el pase y queda un poco más libre. Porque Bale estaba en la banda solo, pero con esto generamos un acompañamiento más libre en la banda. Porque en el centro ya estaban todos los jugadores del rival marcado. Haciendo la marca. Entonces con esto, ¿ves? Generamos un poco más de espacio y más de tiempo. Y ahí ya podemos seguir la jugada. Este es un ejemplo de una jugada muy sencilla, pero que terminó en un gol y que al final siento yo que fue importante. Siguiente jugada. Este es un poco más complejo de hacer porque tiene que ser rapidísimo, chicos. Vamos a ver el mando. Quiero que pongan vital atención en lo que es el mando chico. Ojo con esto. Desmarcamos al jugador aquí. Antes de recibir el pase. Ahí. Si se dan cuenta, estoy presionando el L1. Hacia la dirección en la que está el jugador que quiero que se desmarque. Y el stick derecho lo muevo en diagonal hacia abajo para que se desmarque hacia abajo. Y pierda la marca del defensa. Porque si lo desmarco hacia adelante, el defensa lo va a seguir. Y ven, ahí pierde la marca y se va solito. Este fue una jugada rápida, muy rápida. La vamos a repetir con los tiempos del partido. ¿Ves? Bastante rápido. ¿Ya? Ni siquiera pierdo la dirección del jugador que tiene el balón. Que era mané. Entonces hay que hacerlo. Por eso hay que hacerlo antes. La mecánica hay que tratar de hacerla antes de que el jugador tenga el balón. Por ejemplo, yo siempre hago lo de dar un pase. Y mientras el balón va hacia el receptor, desmarco al jugador que quiero. ¿Cierto? Y presiono de una el stick derecho en la dirección que quiero que se desmarque. Entonces es muy rápido. ¿Ya? No sé si me entienden lo que quiero decir. Voy a quitar esto. Esta jugada también es importante. Porque también generamos una jugada de peligro. Que pareciera que no hicimos nada. Pero en realidad es un detalle que te desenreda la jugada. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, también lo hicimos antes. Antes de recibir el balón. Damos el pase. Desmarcamos con L1. Mirando al jugador que queremos desmarcar. Que es el delantero. Que no se ve en cámara. Y antes de que le llegue el balón al receptor. Ya le indicamos al delantero que se está desmarcando. En qué dirección queremos que vaya. ¿Ves? Antes de que Zidane reciba el balón. Entonces ya lo recibe. Y el jugador ya tiene la tarea lista. Y ahí no queda más que esperar a que se desmarque. Que esté en buena posición. Porque el rival no va a ver para dónde se va a estar desmarcando. Ya muchas veces hay rivales que se confunden. Y no ven cómo se desmarcan los delanteros con la carrera dirigida. Porque ellos no ven las flechitas verdes. Aquí otra jugada que fue demasiado básica. La hacemos por dos. Esto, chicos. Es una jugada también que genera un peligro brutal. Pero pareciera que no. Pareciera que no hacemos nada. Pero en realidad, chicos. Salir de aquí con dos toques. Porque hicimos prácticamente dos pases. Y después ya al centro. No es tan fácil. Pero con la carrera dirigida, chicos. Se desenredó todo. Toda la jugada. Primero. Desmarcamos. Ahí. Antes de esto. Antes de recibir el pase casi. A ver. A ver cuándo es. Ahí. Ahí ya desmarcamos al jugador. Y le indicamos que se vaya para arriba. Lo único es que aquí. A ver. Damos el pase. Claro. Ahí lo desmarcamos. Pasa que lo hice tan rápido, chicos. Que no se ve. No se ve como le indico hacia abajo. Que se marque el defensa. Pero bueno. Hacemos el desmarque. Y aquí de nuevo, chicos. Ya tiene que ser rapidísimo. O sea. La mecánica es. Siempre la misma. Aquí. Desmarcamos a Vieira. Si se dan cuenta en el mando. El E1. Más. La dirección hacia Vieira. Y con el stick derecho. Le marcamos que vayan diagonal hacia arriba. ¿Ves? Casi antes de que reciba el balón. El jugador que tiene el asunto. Porque. Así es mucho más rápido. ¿Ya? Mucho más sorpresivo. El rival no se lo espera. El rival estaba pensando en que voy a recibir el balón. Y me voy a girar. Pero yo estoy pensando en que Vieira va a ir en diagonal. Y le doy el pase. ¿Ves? Ahí el rival piensa que voy a hacer algo con el que tiene el balón. Pero realmente me está dejando todo el espacio. Para que Vieira pase solito. Y con esos dos toques chicos. Con esos dos jugadas de carrera dirigida. Dejamos muy libre ya el. En la zona del centro. Esta es una muy buena jugada chicos. Con detallitos. Siguiente ejemplo. Ahí desmarcamos. Liberamos un poco la zona. Claro. Este es el delantero. ¿Ya? Pierdanle el miedo a desmarcar a los delanteros hacia las bandas. Porque muchas veces es necesario para abrir la jugada. Esto no termina en gol. Pero fue importante que el delantero se desmarcara para generar ese peligro. Aquí lo mismo. Desmarcamos el delantero. En este caso es Depay. Hacia la banda. Y el otro delantero. Que sería... Véjors. Bueno. Mané queda en zona de disparo. Ahí la hacemos mal. Siguiente jugada. Pogviti. Mané desmarcamos el delantero a la banda. Queda solo. Mandamos pases filtrados solamente con el triángulo. Con la Y. Y ya queda solo. O sea. Te das cuenta. Es una jugada de peligro con el delantero en la banda. Según el otro delantero. O el MSO. No me acuerdo qué formación era. Pero... No es obligación que el delantero esté en el centro. Ya esto lo aplico siempre. Aquí de nuevo. Desmarcamos un poquito al delantero. Y ya nos queda una jugada mucho más libre. Para que pueda ser lo suyo. Como se dan cuenta son pequeños detalles, chicos. De la jugada. Aquí lo mismo. Esto casi siempre lo hago, chicos. Esto de... En todos los partidos. No hay partidos en el que no lo haga. Casi siempre cuando voy en este tipo de jugada, en esta situación. Claro. El rival me va a marcar al delantero yendo hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que si yo desmarco al delantero en diagonal hacia abajo. El rival... Como yo estoy con mi jugador mirando hacia arriba. Piensa... O sea. Va a marcar la línea de paso hacia... Hacia arriba. El rival. ¿Ves? Ahí se va hacia arriba. Pero le hago la contra carrera, por así decirlo. Y ahí el jugador queda solo. Porque el rival no me va a marcar la banda porque no hay nadie. Pero claro. Ahora sí. Porque le hicimos la carrera dirigida muy rápido. Entonces no se espera este pase. Porque este pase... En este momento era... No existía. ¿Me entiendes? Entonces por eso hago siempre esto. Porque ahí queda solo ya el jugador en la banda. Aquí me defiende bien con el central. Pero si se dan cuenta le hicimos... Le obligamos a ir un poco más exigido a la jugada. Y ahí terminan gol. Lo que sería el... Gracias a la carrera dirigida. Son puros detallitos chicos. ¿Ya? A mí me sirve mucho para salir desde atrás jugando con el balón. También... Como vieron por ejemplo esa de... De que desmarcamos a Carlos Alberto y después a Vieira. Sirvió mucho para desinflar un poco las marcas. ¿Cierto? Y entonces así... Ya después las jugadas se van creando poco a poco. Es una cosa también de improvisar. No es tan teórico el asunto. Tienes que empezar a practicarlo una y otra vez. Hasta que empiezas a crear patrones que te sirven constantemente. Y ahí te das cuenta de que es muy útil. No es realmente un... Como por ejemplo lo que es el player lock. Que hay una norma en que si vas por la banda, el delantero le hace ese player lock. Te tiras un poco para atrás y la recibe. Eso es casi obligatorio que hay que hacerlo porque es muy efectivo. Pero la carrera dirigida sirve mucho para quitarte las marcas de encima. Pero también sirve para... Bueno, desmarcar a los delanteros. Llevarlo hacia un ladito. Y que queden un poquito más sueltos. Como por ejemplo los casos de los delanteros cuando los tiro para la banda para mandarle pase filtrado porque ya no tienen al defensa encima y pasan solo. Eso es muy efectivo, chicos. Recomiendo que lo prueben, que lo usen, lo practiquen. Si le agarran la mano les va a servir muchísimo como a mí. Si sienten que no les sirve mucho, que les cuesta demasiado hacer las mecánicas, tampoco es tan necesario que lo hagan si es que les va a perjudicar. Pasa lo mismo con el time finishing. Si nunca le pegan en verde, chicos, quítenlo nomás. Si al final los goles, entre comillas, fáciles o que deben entrar, van a entrar sin eso. Y aquí lo mismo. Si quieres que los jugadores se desmarquen, en vez de hacer esto, por ahí tienes que esperar un segundo más y vas a encontrar los pases igual. Pero al menos en mis juegos, chicos, para hacer las jugadas mucho más rápido y más inesperadas, me sirve mucho. Así que espero que les sirva también.